¿Qué te pedo, hombre? ¿Alguien quiere conocer a Salvador? ¡Hazelo, cabrón! ¡Holale! ¡Holale! ¡Hey! A mi guardia no vas a llegar a hacer lo que se te dé tu regalada gana. Aquí eres un preso sin privilegios. ¿Eh? Y además, tus p****** no me importan. Te vas a ir a pasar unos días a la celda de aislamiento. ¡Llévenselo a la enfermería! ¡Insulina! ¡Insulina! ¡Llévenselo a la enfermería! ¡Déjalo! Llévenlo a mi celda. ¡No! ¡Llévenselo a la enfermería! ¡Muy bien! ¡Llévenselo a la enfermería! ¡Necesito... ¡Su oliva! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Si me van a matar, háganlo rápido, perros. Esta enfermedad se le está adelantando. ¿Qué haces? ¿Qué me vas a hacer, perro? ¿Qué me vas a hacer? Ya te vas a sentir mejor, chamaco. Pinta de enfermedad, ¿no? No me matan las balas ni los cabrones, sino el azúcar. ¿Cuándo te empezó? A los seis años. En el hito es tipo uno. Yo igual. A mí comenzó a chingar a los diez años. Pues bienvenido a mi humilde cantón, Salvador. Puros vegetalitos, pero muy sano. Yo no te conozco. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti, eh? En este lugar, tu nombre y tu apellido, todos lo conocen. Pero eso sí, hay mucha banda que te traen a mira. ¿Esa banda eres tú o qué? ¿Por qué ya te diste cuenta cómo arreglo los pedos? Si tienes uno, órale. Mejor no gastemos el tiempo, cabrón. Tienes muchas guapas, chamaco. Eso me gusta. Pero no es suficiente para sobrevivir en este lugar. Necesitas un aliado como yo. ¿Tú quién chingas eres? Porque aquí el rinoceronte me deja claro que tú no eres un reo cualquiera. El tamaño de esta celda me hace sospechar que puede que seas de los meros meros de aquí, ¿o no? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Dentro de estas paredes yo soy el santo al que todos le rezan. Cuicos y presos hacen lo que yo digo. Cuando yo digo, privilegios, comida, salidas, viejas, todo. ¿Por qué me salvaste a mí? ¿Te debo algo? ¿Te conozco? No, no los conocemos. Pero conocí a tus padres, Vicente Acero y Sara Aguilar de Acero. Yo creo que vamos a ser muy buenos amigos. Aquí me conocen como el Jaibo, pero para mis amigos soy Ramiro Núñez. Mucho gusto. Ya mi nombre lo sabes, al parecer. Ahora lo que yo quiero saber es cómo está eso de que conociste a mi jefe. Mira. Ah, ya me hacía falta. Salvador. El guardia que te recibió, el tal Lázaro, ya no te va a molestar. Aquí tus privilegios terminaron en el momento en que cruzaste la puerta de este penal, cabrón. Aquí tu apellido y tu sangre valen madre. Ah, ¿y a ese cabrón cómo le hiciste o qué? Pues, me le tocó su buen castigo. Eres una chingada, Jaibo. Me salvaste. Fue tu sangre la que te salvó, ¿no yo? Tú eres un acero, aquí y en China. Ya nunca sé cuando mi apellido se vuelve una ventaja, una desventaja. Tu madre portaba ese apellido con madres. Era una hembra de acero. Y aunque mujer, tenía más huevos que muchos hombres que conozco. Tu padre me ayudó mucho. Ahora te toca a ti cobrar los favores que le debía. Hace mucho no recordaba a mis jefes con tanta felicidad. Gracias por esas palabras, Jaibo. Mira, Salvador, Sara Aguilar y Miguel Quintanilla crearon el cártel de los acero. Y tú con tus propias manos mataste al Teca Martínez el mismo día que mató a tu madre. Todos lo supimos. No le tengas miedo a tu pasado ni a tu historia porque te van a perseguir siempre. Y el pasado siempre va a regresar cuando menos lo esperas. Y si quieres un consejo, usa tu apellido. Tienes muchos huevos como todos los acero. Reclama lo que es tuyo. Tienes toda una vida por delante. Pero no le entregues ni al presidente ni a nadie lo que te pertenece. Y yo te voy a ayudar. ¡Gracias!